Música Bienvenidos hermanos y hermanas a este su programa Profundizando en la Fe. Como siempre pidamos el auxilio del Espíritu Santo, el que nos lleva a recordar la Palabra de Dios, que nos da también la fuerza, la alegría de ser testigos del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias Señor, Dios de la vida, por todos los dones que de ti recibimos, muy especialmente gracias por este momento que nos concedes. Gracias también por asistirnos con tu fuerza, con tu luz. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos inmediatamente a meditar en el Evangelio de este día, lo que Jesús nos quiere hoy comunicar, transmitir. Tomado de Mateo 19, 13, 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por los discípulos, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Jesús siempre tenía atención para con todos, no hacía excepción de personas, acogía a ancianos, a jóvenes, niños, adultos, mujeres. Así que no había esa separación. Pero sobre todo los niños, los niños que tienen ese candor, esa pureza, esa inocencia. ¿Cómo no van a traer también la mirada de Jesús? Y cómo Jesús también no les va a resultar a ellos fascinante, dada su cercanía, su amor, su misericordia. Es Dios mismo que está caminando con su pueblo. Y Jesús era un hombre atrayente, atraía a todos, porque inspiraba confianza, inspiraba mansedumbre, inspiraba, era también un líder, por supuesto. Y todas estas cosas atraen a los niños. Pero los discípulos hicieron impedírselo. Jesús dice, no se lo impidan, dejen que los niños vengan a mí. Porque de los que son como ellos, mansos, humildes, inocentes, de mirada transparente, de corazón limpio, de los que son como ellos es el reino de los cielos. La lección también para nosotros, hay mucha gente que no bautiza a sus hijos siendo niños, porque dicen, bueno, que ellos, cuando ellos tengan conciencia que elijan lo que quieren. Ajá, y entonces, ¿por qué usted lo apunta a la escuela y no lo deja también que se haga mayor para que lo inscriba a la escuela y aprenda lo que debe aprender? Lo mismo vale con la fe. La fe es un don de Dios por el que renacemos a la vida sobrenatural. Y como don, yo no debo apartar a los niños de esta gracia, de este don, impedirle este don, el don del bautismo, por el cual el Señor los consagra, el Señor le impone las manos porque el ministro está ahí en el nombre del Señor, signándolo con la señal de la cruz, poniéndole los aceites, vertiendo sobre su cabecita el agua para santificarlo, para hacer los hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. Y es por eso que los padres de familia también van a responder por esa responsabilidad. De hecho, el día que la pareja va al altar, públicamente el sacerdote le pregunta, ¿están dispuestos a recibir de Dios los hijos y de instruirlos y formarlos humana y cristianamente? Inmediatamente dicen que sí, pero luego en la práctica esto no siempre se vive. También la llamada para cada uno, sobre todo para cada cristiano, de acoger a los niños, de proteger a los niños, de educar a los niños, de orar por ellos, y nosotros los sacerdotes también, sobre todo, bendecirlos, no solamente cuidarlos. Realmente es escandaloso cuando uno oye todo este daño que muchas veces dentro de la misma iglesia se está haciendo. Es algo realmente escandaloso, que entristece, que, podríamos decir, ensombrece a la iglesia. La ensombrece. Sin embargo, podemos decir, la gran mayoría de los sacerdotes y religiosas están haciendo su trabajo. No obstante, tenemos que seguir, ¿verdad?, luchando, y ha sido también el camino que ha seguido el Papa Francisco, de ir purificando esta iglesia, de todo lo que sea, podríamos decir, maledicencia, de todo aquello que desdiga del Evangelio. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de ser como niños, primeramente, pero también de acoger, de proteger, de bendecir, de promover a los niños, como lo hizo Jesús. Continuamos con nuestra reflexión que llevamos meditando en el Catecismo, lo que nos dice la iglesia, profundizando nuestra fe. En el Catecismo encontramos el fundamento de nuestra fe. Y estamos viendo justamente esa primera parte del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y cuando hablamos de que es Creador no solamente del cielo y de la tierra, estamos también afijándonos en el hombre como la cúspide de la creación. Ya estuvimos en los capítulos pasados hablando de que el hombre es una unidad de alma y cuerpo, de que ha sido creado también varón y mujer para formar esta comunidad de vida y de amor. Pero ahora vamos a ver otra realidad humana que es la realidad del pecado. El hombre en el paraíso. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador, en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia originaria. Eso lo sostiene la Iglesia en el concilio de Trento, en el número 1511. El hombre ha sido creado bueno, ha sido creado en armonía, en una armonía consigo mismo, en armonía también con la pareja, en armonía con la creación, en armonía con Dios. Así creó Dios al hombre. Así nos creó a todos. Luego, por el pecado, como vamos a ver más adelante, esta armonía se rompe. Este orden, esta paz que había, se rompe a causa del pecado que siempre trae la división. Pero Dios nos creó buenos, más bien, dice la palabra, que muy buenos. Y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo, se realiza ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Esta armonía consigo mismo, con la pareja, con la creación, con Dios, es lo que se conoce como justicia originaria. Dios nos creó en santidad y en justicia. Y también nos dice el catecismo que el dominio que establece el hombre sobre el mundo, que Dios le concedió al hombre, es sobre todo dominio de sí. Y ese dominio de sí se reflejaba sobre todo en esa integridad que le libraba de la concupiscencia de los sentidos. También de las apetencias de los bienes materiales, esa apetencia desordenada a los bienes materiales, o la afirmación de sí mismo incluso contra lo que dice la recta razón. Por eso el pecado vino a introducir este desorden, una apetencia desordenada de los sentidos, un deseo y un poseer también las cosas mundanas de una manera desordenada hasta darle la vida y el corazón. Y finalmente también esa afirmación de sí, ese egoísmo por encima de todo, prácticamente constituyéndonos casi como si fuéramos dioses. Y de hecho hay quien le quite la vida al otro justamente por eso, por esa afirmación de sí a toda costa, por encima de lo que sea. Y hay quien trate de avanzar en el mundo buscando fama, buscando poder, pisoteando y maltratando o haciéndose rico. Es lo mismo, es esa idolatría que entraña ese desorden y que es fruto del pecado. Toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. El pecado original, la prueba de la libertad. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infrancreable en que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Dios nos creó en esta amistad con él. Pero solo podemos conseguir mantener esta amistad si le obedecemos. Por eso el mismo Jesús más adelante va a decir Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y el límite, el límite siempre es bueno. Siempre es bueno. El límite y la ley y los estatutos están para garantizar la vida. No para restringirme, no para hacerme menos persona, no para coartar mi libertad. Todo lo contrario, para hacerme cada día más libre. Y por eso lo importante de reconocerme criatura, cuando me reconozco criatura me reconozco limitado, dependiente de Dios. Y de ahí que el Señor desde el principio nos dio una ley simbolizada en ese árbol, en ese árbol que está en el centro. Y dice el Señor, no coman de él bajo pena de muerte. Así pasa siempre. Cuando uno transgrede la ley, entonces cae en la muerte. Y eso incluso en el plano político y en el plano civil. No se diga entonces en el plano moral y espiritual. No es Dios quien me condena, soy yo mismo con mis actos, quien me esclavizo, quien me echo encima las cadenas y quien voy a la muerte, voy a la muerte. Voy nuevamente a repetir este número 396 del Catecismo. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Primeramente sometido a las leyes de la creación. La creación tiene una ley, por eso el sol en 24 horas hace un recorrido por toda la tierra y en unas horas le das a unas naciones, en unas horas les da a otras. Y eso da lugar a los días y a los meses y a los años. El movimiento que tiene la tierra de rotación y traslación. Hay una ley, si la tierra se saliera de su órbita, se convertiría nuestro sistema solar en un desorden y hasta el mismo universo, porque una cosa llevaría a otra. Hay una ley natural. Los campesinos saben que con la luna nueva no pueden sembrar, porque los frutos se echan a perder. Hay una ley natural, pero también hay una ley moral. Hoy queremos vivir en este individualismo exacerbado. No queremos reconocer que hay límites, que hay límites, sobre todo en la juventud. ¿Cuánto convendría reflexionar un poco y saber que hay unos límites morales bajo pena de muerte? Es lamentable como se vive hoy en este desorden y por lo mismo se vive en esta inquietud y en este desasosiego y en esta falta de armonía interior, porque no queremos obedecer al Dios de la vida, al Dios que ha establecido la ley para garantizar la vida. Un río, si se sale de su cauce, causa muchísimo daño, pero si sigue el límite de su cauce, es inmensamente bueno y hace tanto bien. Por tanto, demos gracias a Dios que nos da su palabra como luz, como lámpara para nuestros pasos. Hacemos una nueva pausa y continuamos en un momento. Gracias. Gracias. Gracias.